Llegando para la guardia Llegando para aca Como apuntó ella Ella aprobó el precio por ti y por mi Porque murió como el peor de los pecadores Sin ser pecador Sonido ¿Pero que se quiera o que pedir para el muco? Cala Pedi o muco desde el muco Caraca a muco Quero 10 a 1 quilo 10 a 1 quilo? 10 a 1 quilo? 1 a 2 Especial E eu perci a pedida verde Era para mi Yo lo pienso como a vos, entonces no entro en ese reloj Sorry baby, vamos encima de tu cabello Sorry baby Porque es la regla que esta por Dios altisimo Y es la regla mas justa que yo conozco Porque ni siquiera nos pide hacer obras Si necesitas creer Está cariño No es la regla Por un lado, no es el teléfono que salga Por un lado, no me da Tiene una tarjeta Para el policía Por un lado, es el teléfono que salga Es el teléfono que salga No quedé sinار De nada Lo someone Es en tronco El teléfono, al gafaba Meilst No, no, no. No, no, no. Yo, yo. Yo, yo.